Somos Ingerrac Ingeniería y Diseño. Hoy les vamos a enseñar cómo funciona un sistema selectivo profundidad sencilla. Como podemos ver, tenemos un sistema de profundidad sencilla. Básicamente este sistema funciona sin necesidad de viga piso. Como observamos en este punto, tenemos seis niveles de almacenamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer nivel a piso. Los marcos están protegidos con protectores de apuntal, vigas de carga de 2 toneladas y en este caso tenemos un túnel que nos conecta con los diferentes pasillos. En este caso que tenemos 6 pasillos y tenemos protectores de antipanteo para las estivas de carga. Recuerden que nosotros diseñamos a su medida. Somos fabricantes nacionales y pueden encontrarnos en www.ingerrac.com.co